¡Hora de los deportes en el Oriente Colombiano! ¡Bienvenidos! Novedades en Atlético Ucranmanga. Ayer el club informó de la salida de cinco jugadores y en las próximas horas se irían seis más. La buena noticia para los hinchas es que los uruguayos se quedarían para la temporada del 2022. Henry Castillo, Nicolás Carreño, José Cuenú, Juan Alberto Mosquera y Alejandro Quintana fueron los primeros jugadores en ser oficializados de su salida del club. Sin embargo, otros que no continuarán serán Eliezer Quiñones, Dubán Sánchez, Juan Asprilla, Santiago Montoya, Brian Fernández y Álvaro Meléndez. Según fuentes extraoficiales, el arquero Juan Camilo Chaverra y los jugadores Andrés Felipe Correa, Carlos Senado, Cristian Blanco, Cristian Zubero, Michel Acosta y Juan Pablo Zuluaga se quedarán. De otra parte, están negociando la continuidad de Sherman Cárdenas, Lagoma Hernández, Andrés Sarmiento, Johnny Irvivero, James Aguirre y Bruno Tellis. El uruguayo está muy cerca de quedarse. Un año, bueno, lejos de la familia siempre es difícil, pero bueno, que te acoja una ciudad como me acogió a mí, se lleva mucho mejor, así que en lo personal positivo y agradecido con toda la gente de acá. La institución busca la salida de Dubán Palacio, pese a tener contrato vigente hasta mediados de 2022.